Una cirugía de hernia discal puede valer 10 mil, 20 mil soles, pero no necesariamente usted va a quedar bien. Así es que, ¿cómo evitar las hernias discales? Hoy estamos con el Centro Quiropráctico Shule para hablar acerca de este tema. Nos acompaña desde México, Osvaldo Cuenca. Osvaldo, ¿qué es una hernia para que el público pueda definirlo y sentirlo? Muy bien, Jaime. Muy buenas tardes. Bueno, una hernia de disco, Jaime, es cuando uno de los discos vertebrales es comprimido por alguna de las vértebras. Pero para poder decir cómo es que se forma una hernia de disco, tenemos que saber cuáles son los discos vertebrales, ¿verdad? Para eso decimos que nuestra columna está compuesta por 24 huesos y entre cada una de las vértebras va a existir un disco vertebral, Jaime. Ese disco vertebral es como un cojín que va a amortiguar y va a absorber cada vez que caminamos, que brincamos, los impactos y también va a permitir que nuestra columna se mueva y sea flexible. Cuando nuestra columna está totalmente alineada, esos discos vertebrales van a poder tener esa buena función. Pero cuando una vértebra está fuera de su posición, debido a caídas, a tropiezos, a malas posturas, al estrés, entonces eso va a generar la presión sobre nuestro disco vertebral y también sobre lo que es el nervio y parte de la médula espinal. Cuando pasa mucho tiempo, esa vértebra desalineada va a comprimir mucho ese disco vertebral y ese disco va a salir fuera de su sitio, Jaime. Y eso es una hernia de disco y eso puede generar diferentes síntomas dependiendo de la zona donde está siendo lastimado el disco vertebral. Puede generar adormecimientos, perder la fuerza, perder la sensibilidad, adormecimientos en las manos, en las piernas, hormigueos. O de las manos también. La ciática. A diario en Schuvel nosotros vemos casos de ciática, casos de lumbalgia y todo eso puede ser originado a partir de hernias de disco. Y es importante que nosotros en el Centro Quiropráctico Schuvel estamos capacitados para poder ayudar a las personas y evitar que las personas se vayan a una cirugía. Porque lo que nosotros vamos a hacer es regresar esas estructuras a su posición normal. Y de esa manera vamos a poder quitar la presión sobre los discos y nuestro cuerpo va a funcionar al 100%. Es por ello que muchas personas que hacen una cirugía de hernia discal, pues a los dos meses, al año, vuelven a recaer porque la columna no está alineada. Este alineamiento de la columna en Schuvel, ¿en cuánto tiempo se hace y qué requiere la persona? Bueno, esto va a ser de manera individual. Lo que vamos a hacer es una vez que evaluemos sus columnas, vamos a tomar radiografías específicas y después de eso vamos a hacer la primera corrección, es decir, regresar esos huesos a su posición y de esa forma vamos a poder nosotros decir de qué manera vamos a ver a las personas, con un tiempo y con una frecuencia de manera adecuada y de manera personalizada, que es lo que hacemos en Schuvel. De manera personalizada vamos a decir el tiempo y la frecuencia con que vamos a estar haciendo los ajustes específicos en su columna. Así es, amigos de Los Olivos, tienen la oportunidad en este momento de asistir porque el Centro Quiropráctico Schuvel se encuentra muy cerca a Los Olivos. Estamos en González Prada, espalda de la Municipalidad de Los Olivos. Cuéntanos para que los amigos animen la promoción. Tenemos una muy buena promoción por Fiestas Patrias, que es la primera consulta en lo que es 79 soles y lo que es el primer ajuste quiropráctico en 64 soles, Jaime. Entonces es una muy buena promoción para que ustedes puedan cambiar su vida el día de hoy. Y bueno, nuestros números son el 521-8472 o 981-450-269. Repetimos, los teléfonos están apareciendo en pantalla para que usted, señora, quien nos está viendo, usted, señor, que está con sobrepeso, está con dolor de columna, atención, evítese una cirugía hernia discal, evítese esos 10 mil soles y tanto fármaco que a veces nos dan los médicos y que solamente con una columna bien recta, bien puesta en Schuvel, se soluciona el problema. Osvaldo, muchísimas gracias. Y la invitación entonces en Los Olivos. Vamos a poder ayudarlos. Por favor, vengan a nuestro centro quiropráctico Schuvel de Los Olivos. Estamos ubicados a espaldas de la municipalidad. Vamos a poder ayudarlos y empiecen a mejorar su vida.